El verano está cerrando sus puertas y aunque todavía hace un calor infernal, yo me muero y hoy grabando me voy a morir todavía también. Y toca hacer un repasito a lo que he ido jugando durante el verano. No voy a mostrar todos los juegos que he jugado, simplemente voy a mostrar los mejores juegos que he jugado, los que más me han flipado, los que me han encantado, los que me han enamorado. Y adelanto que ha venido un verano muy variado. No me demoro más y empezamos con esta lista de juegos, que por cierto, hoy te lo presento con, mira, esta nueva camiseta que tengo aquí, maravillosa, de maldito games. Fíjate, el verano que he tenido yo, así ha sido. ¿Ves la cara de esta lombriz? Esa es la cara que tenía yo, con este sol abrasador todo el día. Sufrimiento máximo. Voy a empezar con un juego pequeñito. Ya sabes que no me gusta jugar en solitario, pero es que este verano ha sido un redescubrimiento. No sé si es porque empecé a jugar más en solitario a Marvel Champions y eso me abrió la puerta a querer probar otras cosas o porque narices ha sido. La cosa es que he probado otros tantos juegos en solitario y hay dos concretamente que me han flipado. Uno de ellos es este Twenty Strong, que saldrá dentro de poco en castellano por Juegorama. De momento solamente he jugado la caja básica, que es esta, la de Solar Sentinels, pero ya me estoy preparando para jugar al siguiente juego, que es el de Too Many Bones. Y tengo otro por ahí para poder jugarlo, el de Victorium. La cosa es que no he jugado otros mazos porque he jugado muchas partidas a este. O sea, me ha gustado tanto que he empezado a jugar y he vuelto a jugarlo y a seguir jugándolo. Y a volverlo a jugar hasta que me he conseguido pasar a diferentes bosses finales. En este juego lo que haremos será jugar en solitario, solamente se juega en solitario. Gestionaremos unos dados que tenemos siempre al principio del juego y tendremos que combatir contra diferentes historias. Cada caja de este juego te plantea una historia diferente. Te plantea un reto diferente, unos enemigos diferentes a los que derrotar, unos retos diferentes que vencer. No siempre es matar a un enemigo, a veces hay que hacer otras cosas diferentes, por lo que he podido leer de adelanto de otros mazos. Pero el objetivo final, digamos, que siempre es matar a un boss. Es probable que muramos a veces por el camino, porque hemos gestionado mal, no sé qué hemos hecho aquí, ha salido las cosas chungas y en vez de llegar al boss final, pues por el camino nos hemos muerto y hay que empezar de cero. Puede ser. Me ha encantado porque el despliegue es muy pequeñito. Pones unos macitos de cartas en el centro de la mesa, ahí que los vas a ver en las fotos que yo te estoy mostrando, y tienes unos dados que vas a lanzar. Así de sencillo, con un despliegue de muy pocas cartas. Aunque son muchas cartas, son un par de mazos que se barajan y se ponen ahí, a veces pueden ser seis mazos ahí, pero bueno. Y no ocupa nada. Y he jugado cerca de las 20 partidas, encima, pues para hacer honor al 20 Strong, pues 20 partiditas o así, que me habré jugado con este juego fácilmente, porque es un juego que duran las partidas aproximadamente 20 minutos, 30 minutos, que en la caja pone que dura entre 30 y 40, pero ya sabes que en solitario, como vas ahí, vas rapidito, vas jugando rapidito. Si nadie te está molestando, pues al final coges una dinámica en la que aceleras el tiempo, porque juegas a toda velocidad, y hay muchos trámites que te los vas saltando porque en tu cabeza ya los has visto. Si me dicen, vale, agótalo, pero se acaba la ronda, pues para qué voy a agotarlo para después descartarlo. Ya sé que se va a descartar y haces como que te saltas partes para ir directamente al grano a jugar a lo que estás haciendo, porque ya sabes lo que va a pasar. Entonces se agiliza mucho, la primera partida sí que me duró un poco más, pero el resto han ido muy ágiles. Lo que me gusta de este juego, que yo no jugaba mucho solitarios, sobre todo porque eran muy abstractos, porque eran hacer eso, pues unos puzles, o porque tenían unos despliegues descomunales. Sin embargo, estoy descubriendo esta nueva línea de juegos, por ejemplo estos 20 Strong, que tienen algo más, que me plantean algo que es temático, cosa que me gusta mucho que sea temático, porque sí siento que estoy derrotando en el Solar Sentinels a esos bots que me van apareciendo para después llegar al boss y darle matariles, con esa gestión de los dados y que además me están ocupando muy poco en la mesa. De forma que yo aquí, donde me veis ahora mismo, que estoy en el ordenador, podría estar jugando delante de mí en un espacio muy pequeño de 40 de ancho por 40 de largo, o sea, un espacio súper reducido, podría estar jugando a este juego perfectamente, lo he desplegado en medio minuto y la partida me va a durar unos 20 minutillos. Para ratos muertos, muy bien, de hecho ha estado justo aquí al lado pegado, junto con otro juego, mucho tiempo y seguirá. Muchas ganas de seguir probando el resto de mazos, pero he querido darle buen tiento a este. El siguiente espero darle la misma cantidad de partidas o más, brutal. Por cierto, un detalle que me encanta de esto es que los dados vienen en la caja básica y cada expansión solamente son cartas, no te hace falta más, solamente son cartas. Por lo tanto, se abarata bastante el costo. Y el siguiente que he estado jugando en solitario y es el segundo juego que me está dando ganas de jugar a más juegos en solitario y demás es Deck of Wonders. O sea, más de lo mismo, un juego que me ocupa nada en la mesa, que lo saco muy rápido, que lo tengo aquí al lado y que enseguida me pongo a jugar a él y que además este tiene un modo, digamos, legacy en el que vas descubriendo nuevas cosas, vas a poder poner pegatinas, pero hay un modo hackeo del juego para que tú no tengas que poner pegatinas y es simplemente usando fundas perfect fit. Ya está, tú pones la pegatina en la funda y así puedes cambiarlo siempre que quieras. Ya no es legacy, ya es, bueno, pues me estás contando cosas en el momento en el que ya sé lo que va a pasar. Tiene un poco la gracia de saber de qué va a pasar, pero realmente tampoco es tan narrativo como para que sea tan relevante. La cosa es que aquí vamos a tener un juego en el que tenemos tres enemigos diferentes a los que nos tendremos que enfrentar. Para poder llegar al segundo enemigo tendremos que haber derrotado al primero y para llegar al tercero tendremos que haber derrotado al segundo. Pero además cada jefe de aquí tiene tres sobres que podremos ir desbloqueando si jugamos contra él repetidas veces. Cada vez que juegues contra ese enemigo y consigas hacer cierta cosa que te pide ese sobre, tú lo vas a poder abrir y son cartas nuevas que te van a dar para que tú puedas usarlas en partidas futuras o que tengas que añadirlas de forma obligatoria si el boss lo requiere, porque a veces también puede pasar. No voy a desvelar nada de la historia, también te digo que no es una historia súper trascendental, que vaya a romper esquemas ni nada, simplemente es un hilo narrativo, una excusa, para que tú tengas esas sorpresas con las nuevas cartas que te van tocando y demás. Y lo que me encanta de este juego es que con el mismo mazo juegas tú y juega el villano. En la parte de arriba de la carta vamos a tener lo que utilizamos nosotros, o sea lo que yo uso como jugador, y en la parte de abajo vamos a tener lo que usa el villano en el turno del villano. Y al final es tan sencillo como en mi turno robo cartas del mazo, utilizo la parte de arriba y en el turno del villano saco cartas para el villano y utilizo la parte de abajo. Está todo bien simetrizado y mola mucho porque ya vas a conocer las cartas y decir, mira, es que si yo me llevo este bicho ya no lo tiene el otro, si el otro tiene este pues voy a intentar quitárselo para lo que sea, porque los poderes son bastante simétricos de cuando lo lleva el villano y cuando lo llevas tú, aunque a veces cambian y sobre todo a favor del villano muchas veces. Lo súper guay de este juego que a mí me ha gustado mucho, pero que hay que utilizar Funda Premium para que no sea Legacy, es que cada vez que ganas a un villano vas a poder mejorar una carta. El juego trae pegatinas que te permiten mejorar una carta. Hay algunas cartas que tienen un símbolo de mejora, si tú tapas ese símbolo de mejora con una pegatina, esa carta será mejor o será peor para el villano a partir de ahora. Puede ser mejor para ti o peor para el villano, dependiendo de la mejora que le pongas. Y el juego en la primera partida me quedé un poco como, wow, esto, ¿cuánto azar tiene? Me pareció así como que tenía mucho azar, pero es un juego que quiere que tú lo conozcas, es como un roach like en un videojuego. Cuanto tú más juegas, más conoces el mazo, mejor lo sabes gestionar y por lo tanto vas ganando beneficios que te van beneficiando cada vez más para que tú puedas vencer de forma más eficaz a esos enemigos que te van tocando. Puedes darle partidas infinitas y de hecho llega un momento en el que se acaba la caja básica porque te lo has pasado todo, pues tienes en internet más retos. Aquí voy a echar un poquito un tirón de orejas porque en el QR que te viene dentro para ir a esos retos, realmente no te manda a esos retos, te manda a una página random de Draco Ideas que no sé por qué te manda ahí y tienes que buscar en la BGG los retos oficiales que hay. Son tres retos que te dicen que venzas al villano, a un muñeco de prácticas que hay aquí, con unas cartas concretas que habrás ido desbloqueando a lo largo de la partida y que además ya tienes de inicio también. Un mazo concreto, con ese mazo concreto tendrás que vencer al villano y eso es uno de los retos, por ejemplo. Hay tres retos de esos que de hecho yo me echo unas cartas personalizadas que las voy a imprimir para mí y así pues los tengo ya los retos presentes dentro de la caja del juego porque te digo que es un juego que voy a jugar muchísimo y además me he animado tanto que me he hecho mi propio reto. Aquí ya te digo, me lo he pasado todo, obviamente no he puesto todas las pegatinas porque no he ganado las 30 veces que hace falta ganar a los villanos para poner todas las pegatinas, pero sí he desbloqueado todas las cosas de la campaña, tengo todos los mazos, tengo todas las cartas, tengo todo, ya sé cómo funciona todo el juego y me he animado a hacer mis propios retos, así que yo me echo dos retos extra aparte de los que ya existían oficiales de esa campaña. Uno es la casa encantada o la mansión encantada y el otro es el deshielo del rey Liche en honor a ese juego que me gusta tanto que es Frostgrave. Me he hecho ahí un crossover maravilloso y bueno, pues también me he hecho las cartas para que tú, si quieres jugarlo, lo puedas jugar. Obviamente estas cartas no son oficiales, así que no puedo ni venderlas ni hacer nada con ellas, pero sí te las puedo dar de forma gratuita para que tú las disfrutes. Yo te las doy en print and play y tú las juegas. Así que, ¿cómo puedes conseguir esas cartas si las quieres? Después te puedes meter en el grupo de Telegram de Mefiverso, me las pides por allí y yo te las paso sin ningún problema. Te las imprimes tú cuando quieras, como tú quieras, en tu casa o simplemente te las pones en el móvil para jugar ese reto. Estoy a tope con este juego que me ha encantado, me ha maravillado y es maravilloso. Es otro de los que me está avivando la pasión por los juegos en solitario, por lo poco que ocupan, por lo rápido que se juegan, porque esta partida dura 15 minutos de cada partida y por lo temático que son. Es que el temático, el temático, el temático es maravilla pura. Como vamos por tamaños de cajas, otro juego que me ha maravillado es el Exit. Exit, secuestro en Fortune City. Han salido dos este verano, he podido jugar los dos y este realmente me ha gustado mucho. Vamos a tener que hacer unos misterios que pasan en un poblado que ha habido, pues eso, ha habido un asesinato, ¿no? Y que es lo que pasa siempre en este tipo de juegos. Asesinato, alguien se ha desaparecido, nos han dejado encerrados en algún sitio. Bueno, pues aquí tendremos que averiguar quién es el asesino. Ese es el planteamiento desde el principio. Y lo tendremos que hacer en un pueblo. Fortune City. Es concretamente en Fortune City. No, no un pueblo, en una ciudad, que es una city. Entonces vamos a tener elementos que no quiero desvelar, solamente lo que tienes por aquí atrás. Pues eso, en un juego de Exit que me han gustado mucho los retos como están hechos. Me han parecido de los Exit que he jugado el más temático, porque me parece que todo lo que haces realmente está muy bien tematizado. Mientras que otros ya sabes que pueden ser más puzzle, más cosas sin sentido porque son cosas sueltas, ¿no? Al final es como una escape room que puedes tener un puzzle que, bueno, pues está ahí. Tú tienes que hacer ese puzzle, aunque no tenga nada que ver con la temática. Pero este realmente, todo lo que haces, me ha parecido que está muy bien hilado con lo que está pasando en la aventura. Y me ha maravillado. O sea, ojalá jugar más Exits como este. Tengo muchos que todavía no he jugado, así que seguro que hay alguno que me encanta. Si, con lo que yo te he dicho, ya te está llegando a la cabeza, ah, pues es como aquel que yo jugué que era súper temático en comparación con otros, pues déjamelo en comentarios porque quiero jugar a ese. Cuéntamelo. Yo quiero saberlo. Igual lo he jugado ya, pero por si acaso, cuéntamelo. Y la última cajita súper pequeña de estos tamaños es General Orders. Otro juego que me ha flipado y es un juego de enfrentamiento exclusivo para dos. En un lado vamos a tener a un ejército, en el otro a otro ejército, que realmente, como es una batalla que está basada en la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco está muy bien señalizado qué bando es quién ni nada, pues bueno, tampoco hay ni signos ni nada de quiénes, ni banderas ni cosas, entonces, pues bueno, está bien. Igual estoy yo equivocado y si hay banderas, pero juraría que no. La cosa es que aquí tenemos dos batallas, una que está en el Pacífico y otra que, bueno, en un archipiélago, a ver si hay como en una islita y el otro está en una región montañosa de Italia. Entonces, pues bueno, pues en cada batalla es un ejército diferente y aquí no se referencia nada. La cosa es que es un juego para dos de estrategia y táctica en el que tenemos que ir dominando diferentes puntos de un mapa, tiene dos mapas este juego, pues depende del mapa, son unos puntos u otros, donde nos darán puntos de victoria al final de la partida, digamos que se juega en cuatro rondas. Así que esto te da una pista de la duración de este juego, partidas de media hora, 40 minutos, como muchísimo. Juego en el que tendremos que hacer mayorías para dos jugadores, o sea, mayorías a dos jugadores cuando funciona bien, pocas veces, aquí funciona de maravilla. El juego se llama General Orders porque lo que tendremos que hacer serán dar órdenes, o sea, no movemos a las tropas de por sí, sino que colocamos una orden y esa orden es la que hace que los soldados vayan ahí o que ataquen o lo que sea. Básicamente es activo esta loseta y aquí se mueven mis soldados o aquí hacen lo que sea. Dependiendo del mapa que estemos usando, tendremos algunas acciones que son exclusivas de ese mapa. En una podremos mover aviones que estén atacando a tierra, bombardeando y demás, y en otra tendremos paracaidistas que los hagamos bajar en ciertos lugares. Además, tenemos artillería para atacar a distancias largas y demás y está súper súper bien. Realmente sientes que estás moviendo a esas tropas como un general. Estás diciendo avancen aquí como si fuera ese mapa de guerra que tantas veces os cuento con otro juego que es el Andounted, ¿no? Es un mapa de guerra donde tú dices lo que tienen que hacer y ya ves lo que pasa cuando van allí. Además, es un juego que ocupa muy poco, es muy piscinero realmente para ser un juego tan estratégico, tan táctico y bien tematizado porque es otro de estos que también te digo que lo juego y digo ¡Qué bien tematizado está! Me encanta, me flipa y es un juego que se va a quedar en la ludoteca para siempre, Forever and Ever junto con ese The Confunders y ese 20 Strong. No puedo decir lo mismo del Exit porque el Exit lo juegas una vez y luego ya, de hecho esta caja está vacía. ¡Tarán! ¿Dónde han acabado las cosas? En la basura. Te lo adelanto desde ya. ¡Reciclaje! La caja me la he quedado para el vídeo y porque luego guardaré un proto en ella. Siguiente caja de tamaño pequeño pero ya más grande es este, Pacífica. Un juego que me ha sorprendido muchísimo. Pensaba que iba a ser un juego abstracto para dos. Decir, bueno, es que aquí vamos a mover cosas y resulta que sí, vale, es juego abstracto pero es un juego de cartas con un montón de combitos y a mí las cartas y los combitos ya sabes que tienen algo que... Es maravilla pura. Exclusivo para dos. De hacer mayorías también. Es que, fíjate, mayorías para dos que no funciona. Pues mira, aquí tienes. Es de hacer mayorías. Tienes diferentes sectores, creo que son siete, ahora no me hagas mucho caso, pero creo que son siete sectores dentro de la ciudad de Pacífica y tú vas a poder ir pujando por cada uno de ellos. No es pujar, es jugar cartas cada una en su sector. O sea, voy a construir un monumento, pues lo construyo en la sección de monumentos y yo me enfrento contigo y tus monumentos. Entonces yo quiero sacar más puntos que tú en monumentos. Al final son iconos. Tú tienes que conseguir mayoría en cada uno de estos y si consigues tres te llevas un premio, una medalla, porque la ciudad de Pacífica te premia por ello, por haber construido tres monumentos, pero si alguien construye más que tú, te quitan la medalla y se lo dan al otro. Son unos chaqueteros. O sea, ah, pues mira, este ha hecho cinco, ha hecho ya bastante más que tú y te quitan la chapita y se la dan a la otra persona. Pero ahora, cuando alguien hace siete, dice, ah, que siete ya es una barbaridad. Toma, te lo quedas para ti, para ti, para siempre. Y ya te lo quedas para ti, para siempre y ya nadie te lo puede quitar. La cosa es que tú tienes que conseguir cinco de estas insignias antes que tu rival o blindar, decir, de estas de pati, para siempre, tres de estas antes que tu rival. Ya sabes que para tres es muy difícil, pero para cinco no es tan difícil, pero ahí está la gracia. En el que tú vas a ir jugando cartas, tienes que ver mucho con lo que está haciendo tu rival para ver a qué sitio se está yendo, para intentar quitarle las medallas para que no se las lleve todas rápido, porque si ves que está cogiendo carrería por un lado y la tienes que frenar para intentar llevarte tú una de sus medallas, no una de las que estén en la reserva, se la tienes que intentar quitar, tienes que competir, porque si no va a hacer ahí y te va a ganar y no puede ser. Entonces tienes que ver mucho lo que está haciendo tu rival y tienes que estar valorando muy bien lo que tú haces para intentar ganar. Pero es que además muchas de las cartas, no todas, entonces hay diferentes combitos pequeñitos por ahí que son maravillosos en partidas de 20 minutos en un juego de gestión de cartas con combitos y mayorías para Chu, que las mayorías no funcionaban para dos, me decían antes. Pues ya te he enseñado dos juegos donde las mayorías para dos son una maravilla. Pero vamos a seguir con más jueguitos. Obviamente no todos los juegos son nuevos hoy, ya os he hablado más veces de alguno de estos. Voy a hablaros de otro que no he hablado tanto. Undaunted Battle of Britain. Yo sigo con mi General Order en los Undaunted que son todos de este estilo. Juegos para dos, temáticos, de guerra, con mayorías, con ataques, con cosas, flipante. He jugado en este verano a todos los Undaunted. Undaunted Battle of Britain, Reinformance, porque Reinformance tengo aquí dentro el Normandy y el North África y solamente me queda por terminar la campaña del North África que la estoy jugando con un amigo y no nos da tiempo para jugar porque ahora en verano uno se va para aquí y otro se va para allí. No cuadramos y tenemos que seguir jugando porque llevamos tres o cuatro escenarios y bueno, hay que terminarlo. Primero he jugado de aquí el Undaunted Normandy. El Normandy lo he jugado otra vez entero y ya os conté que lo había jugado pues bueno, ahora lo hemos vuelto a jugar, hemos seguido jugando y es que es un juego que me flipa. El Undaunted ahí me flipa y es el primero que sacaron el Normandy que son batallones que se van pegando de leches, tienes que ir a por objetivos y tal. Luego me jugué por fin puede jugar a este, al de Battle of Britain. Battle of Britain es de aviones, cambia la mecánica completamente. Es un, bueno, miento. La mecánica es exactamente la misma, lo que cambia es el movimiento de las tropas en el tablero. En vez de tener áreas en las que nos vamos a mover, tenemos hexágonos por los que se van a mover los aviones y los aviones tienen un movimiento obligatorio porque claro, son aviones y no se pueden parar tanto el rato moviéndose. Por lo tanto, hay que estar prediciendo dónde van a ir, cómo se van a mover para poder colocarte mejor. Es el juego más difícil de gestionar de todos por la forma en la que tienen de moverse los aviones pero me ha parecido igual de original y lo he disfrutado de la misma manera. O sea, me ha parecido flipante como con la misma mecánica se pueden hacer tantas cosas dentro de este universo y que realmente sienta que estoy manejando aviones y que se me va el avión para aquí y que se me va para el otro lado y que cuesta mucho más manejar un avión que decirle a una persona ¡Tú, ahí! ¿Qué es ahí? Mecánica igual, cambia la niebla por interferencias y aquí eso sí, van los personajes, digamos los aviones, y si pierdes uno pues empieza a estar más torpe, hay cosas que ya no puedes hacer pero obviamente va por objetivos dentro de un escenario y entonces se siente un juego muy diferente dentro de las mismas mecánicas pero con las sensaciones tan buenas como me ha dejado ese primer Undaunted. Y el último Undaunted que estoy jugando es el North Africa que como te digo lo estoy jugando con un amigo y una cosa muy buena que tiene no tanto el Undaunted Battle of Britain pero sí los otros dos es que como las losetas van numeradas con un número y una letra tiene ese nombre puedes jugarlo como si fuera el ajedrez o sea tú en tu casa yo en la mía y vamos diciendo qué es lo que pasa porque tú tienes tu mazo yo tengo el mío y todo se va resolviendo en la mesa tú me dices pues esta unidad se mueve de la casilla A a la casilla 3B y tú la mueves y ya está y ya estás haciendo una partida en espejo lo que le vas descartando al rival lo vas dejando boca arriba o lo vas dejando boca abajo lo vas quitando como tú quieras para poder representar igualmente que estás jugando una partida en físico lo que está pasando y es la misma sensación que jugar con una persona delante solo que la estás jugando pues vía Discord vía lo que sea me ha parecido genial porque es un juego que como te digo con esa modalidad espejo no tienes que hacer preparaciones extra no tienes que poner normas extra ni nada simplemente es preparas tú la partida en tu casa yo la preparo en la mía y ya está vamos a jugar y el último juego de los que me han encantado y me han flipado de este verano ha sido Polo Position la verdad es que lo estoy disfrutando bastante y empezaremos dentro de poco a jugar campeonato o sea he tenido ahora unas cuantas partidas para jugar campeonato a las que no he podido acudir porque no cuadramos en horarios esto es así no cuadramos en horarios por ningún lado tengo ahí un torneo preparado con Owen y unos amigos que no consigo ir nunca así que he dicho empezad porque el día que podéis yo no puedo luego el día que podemos todos alguien lo cambia entonces ya alguien no puede entonces digo pues jugad porque ya estáis ya estáis siguiendo y luego yo con mis amigos estoy jugando por otro lado porque al final pues se pueden jugar muchos torneos aparte y muchas cosas aparte yo solamente tengo la caja básica por lo tanto solamente tengo dos circuitos uno un tablero a doble cara no puedo hacer un campeonato extenso o puedo hacer campeonato extenso repitiendo estos circuitos y cambiando quizás alguna variante que tenga el juego pues añadiendola de alguna forma pero es muy probable que acabe con nuevos circuitos si esto realmente hacemos que vaya para más y que realmente jugamos más partidas es un juego de carreras de Fórmula 1 muy bien representado para mi gusto tiene muchos detalles que otros juegos no tienen como por ejemplo el DDRS las curvas técnicas la gestión del estrés del piloto y algunas cosas más es cierto que no puedes controlar la marcha no puedes controlar exactamente la velocidad que quieres llevar con tu coche como podrías hacerlo quizás con el hit pero el resto de gestión de cosas hace que para mí este juego sea muy brillante cosas como elegir los neumáticos hace que la velocidad que tengas tú vaya acorde a esos neumáticos que has elegido tengan también un peso esta elección a lo largo de la partida y a lo largo de un campeonato porque es un juego que con una partida solo pues simplemente vas a ver las mecánicas pero lo guay está jugar en un torneo o sea jugar varios escenarios seguidos porque tú vas a arrastrar todo lo que te vaya pasando lo vas a arrastrar de un escenario a otro estoy disfrutándolo mucho seguiré jugándolo no he podido jugarlo tanto como me habría gustado pero como voy a seguir jugándolo pues os voy a dar más la chapa con él a lo largo de este año seguro y estos son los juegos que más me han gustado que más me han flipado de este verano son unos cuantos pero es que he jugado mucho este verano he jugado bastantes juegos muchos más de los que veis aquí algunos ya os he hablado de ellos pero estos especialmente es que me han encantado cuéntame abajo en comentarios a qué juegos de estos has jugado tú si estás de acuerdo o no con todas estas cosas y ya sabes que si quieres saber yo ya sé que si tú no me dejas en comentarios ahora mismo me dejas aquí en comentarios ensalada a la parrilla si no me pones ensalada a la parrilla en comentarios yo sé que no has llegado hasta aquí así que déjamelo ahí que yo te lea esa ensalada en la parrilla y yo sé que has llegado hasta aquí que si no es que te he calado ya sabes tú que te he calado te has ido ya hace media hora y ahora dices tú no yo ya me he visto el vídeo si no has puesto allá abajo ensalada con parrilla no has visto el vídeo me da igual el tiempo que hayas pasado aquí si no has puesto eso no lo has visto que lo sepas y como siempre si quieres que tu relación y la mía vaya un poquito más allá considera hacerte miembro del canal como ya lo son Vigilla Rojo Sea Dave Mario Struge y Láser de Ocam míratelo bien porque tenemos un grupo exclusivo para miembros ventajas exclusivas y vídeos de primeras impresiones de las cosas cuando yo juego una primera impresión ahí en caliente yo te lo grabo y te lo subo y eso solamente lo tienen los miembros tú si no eres miembro no lo tienes y te estás perdiendo maravilla además de otras tantas ventajas que podrás ver por ahí abajo y que podrán ir llegando es el equivalente a invitarme a un café al mes poco más y al hacerlo pues ayudas a la viabilidad de Mefi Games porque esto va cuesta abajo y sin freno nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego